Las calles Leones, Rafael Alberti, Abadía, Aricel y Las Villas y las calles adyacentes ya cuentan con luces LED en el alumbrado público. El Ayuntamiento concluye la renovación de la iluminación en esta primera fase con una inversión de 135.000 euros. Son calles que tienen parece de día cuando paseas por la noche y además baja la intensidad cuando no hay movimiento. Entonces va a suponer un ahorro importante y como digo es una primera fase y estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta culminar el cambio a LED de todo el municipio. Otra de las obras que ha concluido recientemente es la construcción de una zona de columbarios en el cementerio. Esta actuación se ha llevado a cabo con personal propio del Ayuntamiento y en material se han invertido 3.500 euros. Se hará un cambio de la ordenanza porque eso tiene que estar regulado por ordenanza. Lo modificaremos la ordenanza que regula el tema de las lápidas y de los columbarios para adoptar el importe que conlleve el poder hacer uso de ello. En estas semanas concluye otra de las actuaciones previstas en el cementerio, un jardín de las cenizas.